¡La rocola! Yo quisiera saber lo que piensas de mí cuando no me ves Porque siempre que llegas traes la lección aprendida Tus palabras son de un contador mercantil Calculadora, interesada, mercantilista te compadezco ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no debes? ¿Por qué no puedes disfrutar del amor? Hay que ser como yo, poema y poeta Tener sentimientos y además corazón Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son muertos, hay ocho a dieciséis Calculadora, te gusta el dólar, a quien no interesa nada te compadezco Porque no sabes, porque no debes, porque no puedes disfrutar del amor Hay que ser como yo, poema y poeta Hay tener sentimientos y además corazón Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis El pianista Oscar Reyes ¡Opa! ¡Opa! La sílabe bailando y gozando Al ritmo del sabroso cha-cha-cha La sílabe suena pa' aquí La sílabe suena pa' allá Ahí cantando la muchachita Las suaves notas de cha-cha-cha La sílabe suena pa' aquí La sílabe suena pa' allá La sílabe suena pa' allá